Estas son las imágenes de una explosión que tuvo lugar en Tlajomulco, Jalisco. El motivo aún no se conoce, pero esto es lo que se sabe hasta el momento. El 11 de julio, en la noche, se registró una agresión en contra de elementos del Ministerio Público Estatal. Entre las víctimas hay tres agentes de la Fiscalía de Jalisco, un policía de Tlajomulco de Zúñiga y dos civiles que todavía no han sido identificados. Al día siguiente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que una ciudadana que participa en los colectivos de Madres Buscadoras realizó una denuncia anónima diciéndole que había un punto donde supuestamente existían restos humanos y parece que ese punto coincide con el lugar de la explosión. Debido a esta situación, el gobernador declaró Atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Esta explosión no fue menor, ya que se usaron siete explosivos improvisados. Sin embargo, Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, negó que alguna de sus integrantes haya realizado una llamada a las autoridades y resaltó que, a su parecer, podría ser una estrategia de las autoridades locales para frenar la búsqueda de más personas en el municipio donde se han encontrado hasta el momento 51 cuerpos. Esto debido a que, tras el atentado, el gobernador declaró que por el momento se suspenderán las búsquedas de cuerpos. En el mismo sentido, Indira agregó que, pese a lo anunciado por las autoridades, no dejarán de seguir con la búsqueda de sus familiares y agregaron que nunca salen de búsqueda en la noche, por lo que la versión de las autoridades estatales resulta ilógica. Sobre todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la versión de que el ataque en Tlajomulco, Jalisco, fue una emboscada con la trampa de usar el tema de las Madres Buscadoras, pero indicó que aún no se puede determinar como un acto terrorista. Y agregó, De acuerdo con la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente a nombre de las Madres Buscadoras, y todo indica que no es cierto, que fue una mentira, que no fueron las Madres las que llamaron. Y consideró que las Madres Buscadoras no deben detener su actividad, porque el ataque no tiene nada que ver con ellas. Ahora cuéntanos, ¿crees que esta acción se deba considerar como un acto de terrorismo? ¿Crees que sea una trampa para frenar la búsqueda de fosas clandestinas? En el estado de Jalisco, queremos leerte.